Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a esta mesa de cultura. Como todos los viernes, hoy toca el tema de cultura. Y hoy tenemos a una joven artista. Ella es fotógrafa profesional y a sus escasos 21 años es cazadora de instantes. Ella es Aranza Candializámano, que está hoy con nosotros. Muchísimas gracias por venir desde Playa y Carmen a estar en este espacio cultural. ¿Cómo estás? Muy bien, emocionada aquí con ustedes. Sé que es algo nervioso, pero digo que se arrelante, que aquí no hacemos daño, al contrario. Vamos a hablar con jóvenes que sean profesionales, profesionistas, como tú. Estaba leyendo tu currículum, que has estudiado en una gran escuela, en la Ross Académica, ¿es correcto? Platícanos cómo te nace esta inquietud por la fotografía. Pues a los 11 años, mis papás tenían sus cámaras digitales y me empezó a llevar mucho la atención tomar fotos a la naturaleza, a mis amigos, a mí también. Y de repente se les ocurrió a ellos comprar una cámara ya profesional y lo tomé como un hobby y así es como empecé con la foto. Vemos aquí unos cuadros, son tuyos, es la autora. Platícanos en qué consiste este cuadro. Bueno, este cuadro fue más como un boceto de un proyecto que estaba empezando a hacer de parte de la escuela que nos pidieron y habla mucho sobre, sobre, digamos, el interior de las personas, porque tenemos un lado de luz y uno oscuro, ¿no? Entonces, estoy tratando de representar como que ella está ocultando como una parte y solo muestra lo que todos siempre vemos que es el exterior. Por eso, tapo un ojo y las manos como no quieren dejar salir lo otro, ¿no? Esa parte. Tiene un gran sentido, un gran sentido. Los seres humanos por lo general siempre ocultamos una parte de nosotros. Sí. O porque nos da miedo porque no sabemos qué vamos a encontrar. Pero, ¿qué hay dentro de ti? Bueno, pues siempre me baseo mucho en mí, en esta fotografía, sobre mis miedos, mis inseguridades. Y, pues, en este tiempo, cuando tomé la foto, estaba pasando muchas cosas que me inspiró a hacer estas fotografías. Tengo una serie que está basado en mis miedos, que se llama la serie sobre la catarsis, que son autorretratos de todos estos, digamos, demonios que vas luchando como día tras día con ellos. Y, de alguna manera, en ciertos momentos los llegas a sacar. Pero, a veces, por miedo y por la inseguridad que tiene uno como persona como es, no lo hacen. Por miedo a lo que vayan a decir los demás. A los demás, no. Vemos aquí un autorretrato tuyo, si nos muestras. Sí, este... Ajá. Y nos platicas. Bueno, este lo tomé en un viaje que hice con mis papás a California. Es en un parque. Y, pues, a mí siempre me ha llamado mucho la atención esta parte de, como, el cielo. Los cielos, los atardeceres y... Y aquí... El universo, como si lo quisieras alcanzar. Exacto. Entonces, quería aquí como representarlo de esa manera, como alcanzar el cielo. Y soy yo. Es larga exposición porque también me gusta esto de la distorsión un poco de las fotos. Entonces, sí, realmente es lo que quiero representar, como alcanzar algo. ¿Y siempre en sombra, en colores blanco y oscuro? Sí, de hecho, hace poco descubrí que el blanco y negro es lo que más me gusta. Porque no te distraen los colores que hay como en la realidad, ¿no? Y el blanco y negro te ayuda como a profundizar más en el significado de lo que es una foto. Entonces, por eso me gusta mucho. ¿Y este momento que atrapaste aquí, en esa fotografía? Bueno, este lo hice porque de pequeña siempre me han gustado mucho los carruseles. Entonces, mis papás, cuando me han contado que de bebé, yo veía un carrusel y me emocionaba, ponía como loca. Entonces, también fue en California, San Francisco, y lo vi. Y me acordé mucho de eso que me contaron mis papás y siempre he visto fotografías de bebé que tengo en carruseles. Entonces, quise fotografiar ese carrusel por esos momentos que recordé y que me han contado. Y atrapaste ese momento como si fuera de tu infancia. O sea, pero dentro de las luces vemos así como sombras. Ah, sí. Y lo hice en la reexposición también. Porque, pues, quería como, también como capturar esos momentos como de movimiento de las personas que se van carruinando. Pero, digamos, representar al carrusel como lo principal. ¿Carrusel sería tu vida? Tal vez. Me representa mucho a mí. Es como que gira y como buscando algo. Sí. ¿No? Siempre andas en esa búsqueda como joven. ¿A qué te dedicas? ¿Estudios? ¿Verdad tenías la prepa o la universidad? Terminé la prepa, no estudié la universidad. Me quise quedar aquí a estudiar también cursos de cine. Entonces, pues sí, siempre he estado buscando como esa parte de quién soy. Y hace poco lo encontré. Ah, cuéntanos. Sí, tuve, fui a un retiro espiritual, tuve una experiencia. Y me encantó y salí y sentí como si hubiera renacido. Entonces, de hecho, estoy haciendo un proyecto y se trata sobre eso, sobre cómo me sentí en ese momento. Y el proyecto se va a renacer. Renacer. Hizo un autorretrato. ¿Vas a hacer alguna exposición? ¿Has participado? He participado solo en una, que presenté estas tres obras en el Teatro de la Ciudad y en Playa del Carmen. Y en marzo voy a presentar este proyecto de Renacer. ¿En los de Playa también? En Islas Mujeres. Ah, en Islas Mujeres. Pues amigos de Islas Mujeres, de Playa del Carmen, de Cancún. Para irse un día de playa hay que aprovechar e ir a ver a Aranza esta obra magnífica. ¿En qué lugar vas a estar? Eh, voy a estar en un hotel. Aún no me han dicho muy bien en este, saber primero la fecha bien. No me la han confirmado. ¿Para qué día más o menos? A principios de marzo. A principios de marzo. Sí. Ok, pues hay que aprovechar cualquier momentito que tenga y residentes de Islas Mujeres, pues, para ir a ver la obra de Aranza que promete de verdad ser algo increíble. Más que nada, como para que más chicos o chicas estén interesadas en la fotografía, entonces también abran ese sentido, ¿no? ¿Es difícil, este, captar esos momentos? Mmm, bueno. Porque a mí se me hizo difícil, gente, dentro del periodismo, yo dentro de las formas que un poco rehusé es la fotografía, porque sí tiene su ciencia. Sí, pues tienes que aprender como primero la técnica, pero al final es la parte artística la que te va a llevar a hacer, este, cosas únicas, ¿no? Entonces, sí tienes que tener como el feeling, este, en esto de la foto, así como también en cualquier arte. Y está padre, mientras seas tú y tengas algo que contar, este, puedes hacerlo de cualquier manera. Entonces, creo que no, no es una ciencia así que tengas, o sea... Pero tienes que medir la luz, la entrada, los colores, los pinceles, ¿no? La técnica, lo artístico, se junta todo. Y al final, este, creas cosas increíbles. Yo no tomaba todavía los cursos y me gustaba mucho fotografiar ciertas cosas, aunque no supiera la iluminación de la luz. Pero me apasionaba, me apasionaba mucho. Y luego entré a los cursos y supe cómo manejar la luz y fue así de, wow, o sea, puedo hacer más cosas. Entonces, sí, tiene que ver mucho las dos cosas, lo artístico y lo técnico. Ana, o sea, ¿hay mucha competencia en el medio fotográfico? Sí. ¿Cómo te sientes, eh? Sí, no, todavía no estoy como muy adentro. Estoy empezando a hacer algunas sesiones de fotos, de retratos, de familias, parejas. Y ahora estoy trabajando en una empresa, este, que hacemos video y foto. Pero sí he escuchado mucho que, que en todas las áreas de la fotografía están muy peleados. Fue muy competido, ¿no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, documental es una de las que también, o sea, escuché a mí me gusta también mucho la fotografía documental. Y hace unos días, este, nos convirtió una, una amiga, este, a un grupo de fotógrafos que, que también está muy peleado esa parte. Entonces, sí, sí, tienes que ser bueno y esforzarte mucho para lograr una foto. Para lograr una foto. Para lograr una foto también, sí. Oye, ¿y si es mal pagado? Mmm. ¿O es bien pagado? Ah, ja, ja. ¿Has vendido alguna foto y le gustaría vender alguna obra tuya? No he vendido ninguna obra, pero también es algo que me, en lo que estoy enfocada. O sea, me gusta, quiero que mis fotos las vean y puedan, este, y cuando las vean transmitir algo para las personas, ¿no? Es como este cuadro que cuando llegó, la verdad me impresionó, ya. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero con mis fotos, más que venderlas. Claro. No me gusta mucho la parte de esto de... De la conversación. Sí. Pero aquí te cuentas, pues tienes que vivir de algo. Y si la arte expone y tiene un sentido a la gente decir, oye, tómame una foto, ¿no? Cáptame ese momento único. Sí. Me gustaría dedicarme ahora, lo pienso así, a fotografía de retrato. Este, ya sea headshots o retratos entre familia o pareja. Y es lo que me gusta porque me gusta mucho capturar los momentos. Y se me hace muy bonito y que las personas confíen en mí para capturar esos momentos. Entonces, es lo que me llama mucho la atención. Pero lo que me preguntas de si es bien pagado, pues ya depende de cómo cobre cada foto. Porque a veces tú sabes lo que vale tu trabajo y cobras lo que tú crees que tiene que ser. Pero hay otras personas que cobran menos y pues a veces la gente se va por lo más barato, ¿no? Entonces, es difícil, es complicado, pero si sabes lo que vale tu trabajo, pues ya tú vas a elegir a tu cliente. Sí. Aranza, ¿y qué retrato te gustaría hacer? ¿De qué personaje importante o de familia? Pero si tienes algo, me gustaría fotografiar a tal persona. ¿Ah? ¿Tienes alguien en especial que te gustaría? Justamente hoy me enseñaron una fotógrafa, no recuerdo su nombre, pero hace de headshots a famosos. Y me encantaría llegar a esa parte de tomarle fotos a personas que son famosas. Porque también me gustaría meterlo mucho en la parte del cine. Entonces, estar rodeada en todo ese entorno me gustaría mucho. Wow, entonces sí vas a lo grande. Sí, quiero llegar allá. Quiero llegar allá. ¿Quieres retratar a las personalidades, ir a la alfombra roja, quizá? Ah, sí me gustaría. Ahora sí. Pues, no estar en la alfombra roja, pero sí tener mi estudio y que artistas quieran tomar, o sea, quieran fotos mías. Inmortalizar como la foto de Marilyn Monroe, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Ya te relajaste? Sí, la verdad, que no pasa nada. Es muy agradable platicar además con chicas que tienen su enfoque y que saben lo que quieren y hacia dónde vas, ¿no? Así como tú te has preparado, pues eres un ejemplo para muchas chicas o chicos que a lo mejor les gusta la fotografía y no saben todavía cómo descubrirse. Claro. Sí, pues, no sé, para mí fue muy chistoso como pasó todo. Nunca pensé que sería fotógrafa. Yo decía, ay, quiero ser arquitecta o quiero ser veterinaria, pero nunca pensé en llegar a esto y se me hace algo muy padre que haya empezado como un hobby y al final se convirtió en mi pasión y mi trabajo. Tu trabajo. Oye, ¿qué empresa estabas trabajando? Estoy en una empresa dentro de Vidanta que se llama Fidelis y toda la parte de ventas y ahí hacemos, estoy en el equipo de marketing y hacemos video y fotografía de los eventos que tienen dentro. Oye, pues, está bien, ¿no? Sí, es una gran empresa. Sí, está padre. Me gusta. Pues, excelente. ¿Algo más que quieras comentar? ¿Algún mensaje a los jóvenes? Pues, les diría que si les apasiona algún arte o aunque no sea un arte, sigan ese sueño que tienen en mente, que lo visualicen y lo sigan y se esfuercen y que nunca se rindan. Perfecto, que nunca se rindan y alcancen ese sueño porque luego como que se divagan, ¿no? No saben hacia dónde ir o cómo, ¿no? Entonces, que lo busquen, amigos, es el mensaje que nos da nuestra amiga fotógrafa Aranza, 21 años, muy joven y ya tiene su línea y su camino bien trazado para lo que quiere y ya sea lo que quiere ir. Entonces, ¿podría ser famosa? Por favor, venos a ver. Claro. Muchísimas gracias, amigos, por estar hoy en este espacio de la Mesa de Cultura, hoy con Aranza, que vino desde Playa del Carmen para estar en este espacio y compartir esos momentos con ustedes. Muchísimas gracias, Aranza. Gracias. Te esperamos a la próxima. Sí. Nos vemos. ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes Cultural! ¡Cuídense mucho y pásenla bien! ¡Hasta luego!